...de Tele13. Buenas tardes, tenemos una información de última hora. Según un comunicado entregado hace muy pocos momentos por el Hospital Militar, el excomandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, tuvo un agravamiento en su estado de salud y falleció esta tarde a las 14.15 horas. Repetimos entonces, según una información de última hora, el exgobernante Augusto Pinochet, quien había experimentado una mejoría esta última semana en su estado de salud, se deterioró sorpresivamente y acaba de fallecer esta tarde en el Hospital Militar. En esta hora, todos los familiares están llegando al Hospital Militar, desde donde vemos imágenes de archivo. En cualquier momento vamos a estar empleando esta información para comentarles a ustedes qué fue lo que detonó este agravamiento en la salud del excomandante en jefe. Se había informado, sí, Augusto Pinochet llevaba una semana internado en el Hospital Militar. Recordemos que la madrugada del domingo pasado había tenido un infarto al miocardio y un edema pulmonar agudo, pero a mitad de semana se había recuperado, estaba mejor de salud y todas las informaciones que nos llegaban en los últimos días decían que su salud estaba mejor. Sin embargo, esta tarde, a las 14.15 horas, experimentó un agravamiento. Fue trasladado desde la Unidad de Cuidados Intermedios a la UCI del Hospital Militar y se nos informa en estos momentos que el exgobernante acaba de fallecer. Nosotros vamos a seguir transmitiendo, por supuesto, y ampliando esta información dentro de cualquier momento. Buenas tardes.